¡Aroba, Europa, Europa! Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo. Hemos venido a Isla Mágica, a Sevilla, que hemos comprado la entrada para Isla Mágica y también para el Parque Acuático de Isla Mágica, que son como dos cosas diferentes. Y pues bueno, estamos aquí ya en la cola, que es gigante. Y bueno, esperemos que os guste mucho y que nos lo pasemos súper bien hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que estamos aquí de camino al coche, que hay un montonazo de coche aparcado y vamos a comer. Y ahora ya pues vamos al parque acuático. Hemos estado un ratillo tirándonos por los más grandes, que es lo que hay más cola. Y ahora pues nos vamos a tirar ya por el parque acuático, que hace muchísima calor. Posiblemente estemos a 40 grados y pues vamos a comer y a bebés, que hace muchísima calor. Ya hemos vuelto a entrar y vamos ya para el agua mágica. Bueno chicos, pues aquí estamos en la piscina de Ola, que está super guay porque tiene arena, en plan, es super rayante porque tiene arena, ¿sabes? Y está super guay. Y las olas son super, super, super grandes. Antes hemos estado y ahora pues hemos cogido el móvil para grabarlo. Y está super, super guay. Bueno chicos, pues nos vamos a ir ya. Está Melania en el baño, que ya nos vamos a ir. Y nada, contaros que el parque acuático para mí ha sido casi lo mejor, vaya mucho mejor el parque acuático que y la mágica en sí. Que la actuación de la anaconda, espectacular. O sea, la que se llama anaconda es guapísima. Que la de jaguar es la más extrema y en la que más te revienta, pero también una de las más guapas. Y nada, que está todo muy guapo, que todo es impresionante y que nos ha encantado todo. Lo único pega que puedo poner es que en el parque acuático, mira, hemos ido con los zapatos del agua preparados y todo, súper motivados. Con la funda del agua, pues, no nos han dejado ni los zapatos del agua, ni la funda del agua, ni siquiera los collares. Tenemos aquí collares, bueno, y Melania tiene dos, y nos han dicho, no, 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 os tenéis que quitar todos los zapatos, la funda del agua con los móviles y los collares. Pues claro, ahora era, o se lo dábamos al socorrista o lo poníamos en las toallas ahí con todo el mundo y ya pues nos ha cortado un poquillo el rollo, porque no hemos podido ni grabar y también estábamos también pensando en que teníamos las cosas ahí en el bolso, no sé qué. Pero eso, eso es lo único que nos ha gustado mucho, que no nos dejaban tener nada para tirarnos, pero bueno, la verdad que ha estado impresionante. Entonces, pues ahora cuando venga ella despediremos y que nos ha encantado, supongo que ella también. Y pues nada, que ahora cuando salga, pues seguimos comentando. Bueno chicos, pues ya ha llegado del baño y bueno, cuéntale un poco qué tal te ha parecido, porque yo ya le he dicho un poco. Pues nada, algunas atracciones super, super, ¿cómo se dice? Me da miedo. Sí, bueno, es normal. Pero la mayoría súper bien y me ha impresionado un montón, me ha gustado un montón. Y sobre todo el parque acuático me ha sorprendido porque pensaba que iba a haber dos o tres atracciones, pero al final había un montón. Así que bueno, esperemos que haya gustado un montón el vídeo, que sea así lo compartáis y todas esas cosas. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!